Hola, ¿cómo estás? Yo soy Norma Maldonado de Petit Canel y hoy vamos a hacer un proyecto hermoso que te va a gustar mucho. Mira qué bonito bloc de flores. Te estoy poniendo en la descripción del vídeo la lista de los materiales para un bloque de 6 y media pulgadas. También te estoy poniendo las medidas para un bloque de 12 y media pulgadas. Si tú eres principiante te recomiendo hacer el de 12 y media pulgadas para que no te agobies con la coincidencia de las costuras en todas las piecitas y la cosida de las piecitas más chiquitas. Puedes hacerlo de 12 y media y te va a quedar muy lindo y puedes hacer cuatro de diferentes colores. Yo lo quise hacer así para meterlo en una colcha con puros bloques de 12 y media pulgadas y le quiero dar movimiento a mi bloque para agregar color a mi colcha. Como puedes ver las hojas de las flores, por ejemplo, en estas dos flores están hacia abajo y las hojas de las flores en estas dos flores están hacia arriba. Tú las puedes coordinar, por ejemplo, hacer la hoja para abajo y para arriba, para abajo y para arriba y así irle cambiando el sentido a las hojas. Como tú las quieras acomodar está bien. También los colores puedes hacerlas todos del mismo color o no variarle a los verdes o cambiarle los tallos de color como tú quieras. Suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que pongo un vídeo que es cada semana. Ahorita estamos haciendo puros bloques de flores entonces para que cada semana recibas una flor nueva. Vámonos a la mesa y comencemos con nuestro proyecto. Aquí ya tengo todos mis materiales. Hoy vamos a hacer el proyecto con los cuatro bloques al mismo tiempo para que te des cuenta cómo puedes trabajar al mismo tiempo irlos armando todos iguales y así vas armando tus colchas o tu proyecto. Como te comenté en la introducción del vídeo yo voy a hacer cuatro bloques para hacer uno más grande de 12 y media pulgadas. Yo ya acomodé todas mis piezas conforme van en cada uno de los bloques. Si todas las piezas son iguales para cada bloque lo único que cambiamos fueron los colores de las flores. Primero vamos a acomodar los cuadritos de uno y medio por uno y medio. Te voy a decir en dónde van. Mira estos cuadritos van en los tres cuadros de las flores en la parte superior derecha del cuadro derecho y en la parte superior izquierda del cuadro izquierdo. Aquí van y en las hojas en la parte inferior derecha de la hoja derecha y en la parte inferior izquierda de la hoja izquierda. Aquí van. Aquí van y así van a ir en todos los demás. Pero te muestro en una flor para no confundirnos. Estos cuadritos van a ser para darle la apariencia de redondo tanto a la flor como a la hoja. Entonces vamos a ponerle una línea diagonal de esquina a esquina a cada uno de los cuadros de uno y medio por uno y medio y por ahí le vamos a pasar una costura. Ok. Si tú estás haciendo tu bloc de doce y medio por doce y medio, entonces tus cuadritos son de dos y medio pulgadas. Ahora vamos a acomodar los diez cuadritos de uno y medio por uno en toda nuestra flor. ¿Dónde van a ir? Bueno, en la parte de arriba de la flor van dos. Luego van en la parte de abajo de la flor, en el cuadro de la derecha van dos, uno a la derecha y uno a la izquierda. En el cuadro central de nuestros pétalos van uno a la derecha y uno a la izquierda de la parte inferior del cuadro central. Y en el cuadro de la izquierda van uno a la derecha y uno a la izquierda. Y igual en la hoja, en el sentido opuesto del cuadro de uno y medio por uno y medio, va un cuadrito de una pulgada. Y aquí lo que vamos a hacer es le vamos a dar la apariencia de redondo a los pétalos de la flor, a lo de arriba de la flor al centro y a las hojas. Entonces igual le vamos a dar una línea, le vamos a marcar una línea recta de esquina a esquina. En todos nuestros cuadritos te voy a marcar en uno y los demás tú los marcas, ¿sí? Aquí va redondo. Entonces, como aparentando lo redondo de nuestro pétalo, le vamos a poner la línea recta. Perfecta, igual acá, igual acá. Entonces, voy a marcar una costura por todas las líneas marcadas en todos los cuadritos y rectángulos de todas nuestras flores con todos nuestros cuadritos y te veo de regreso aquí en la mesa. Mira, aquí yo ya tengo todos mis cuadritos cosidos por la línea diagonal central. Te voy a platicar. Este no es fácil. Es difícil, te voy a decir por qué. Mira, te voy a mostrar uno. Por ejemplo, este. Cuando tú entras con tu máquina, tu pie empuja un poquito la esquina del cuadrito y entonces ahí se te hace bola. Y muchas veces se te hace bola grande. Entonces, aquí fue muy poquito. Lo que me hizo, corres el riesgo de que se te empiecen a deshilachar tus cuadritos. Si tú eres principiante y estás batallando mucho con los cuadritos, haz tu blog de doce y medio para que te vayas familiarizando con la costura de los cuadritos. Sin embargo, puedes ser muy paciente y con eso vas aprendiendo con este blog. Te explico. Este es tu pie de tu máquina. El tuyo puede verse diferente. Pero, por ejemplo, mira, cuando yo empiezo a coser aquí, antes de la esquina, cuando yo empiezo a coser, te fijas como el mismo pie empuja a la esquinita. ¿Sí te fijas? Entonces, lo empuja a tal grado que se hace bolas y se deforma. Sin embargo, si tú pones tu pie justo encima de la esquinita, ¿te fijas? Aunque no cosas un octavo, medio octavo de pulgada, no importa. Tú pones tu pie justo después de donde empieza el cuadrado y empiezas a coser, no se te va a hacer bolas. Entonces, tú te tienes que asegurar que tu cuadrito quede justo atrás de la base de tu pie de la máquina para que cuando entre la aguja no se venga a la esquina y se te haga bolas. Cuando empieces a coser, te va a hacer sentido. Entonces, acuérdate, pones tu pie justo encima de la esquinita y el mismo pie te ayuda a que no se te haga bolas la esquina de tu cuadrito. ¿Ok? Bueno, ya tenemos aquí todos nuestros cuadritos. También te voy a recomendar cuando los vayas cosiendo, no te lleves todos los pétalos y las cosas, no. Llévate flor por flor. Yo me voy a llevar estas piezas con mis cuadritos puestos a mi máquina y los voy a coser. Ya que termine, los regreso para que no te confundas si no te vas a volver loquita con tantos cuadritos sueltos. Y así tú ya tienes tus bloques semiarmados y puestos en cada una de tus flores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar todos nuestros cuadritos. De la línea hacia afuera, les vamos a cortar como un cuartito de pulgada. Y con nuestra uña, ahorita los vamos a marcar. Puedes llevártelos a la plancha. Yo lo voy a hacer con mi uña porque son muy pequeñitos, pero para que te des cuenta de cómo lo vamos a hacer. La costura detrás de la tela oscura. Y así vamos a marcar todos nuestros cuadritos. ¡Gracias! 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 Mira qué lindas se ven las figuras ya que les pusimos los cuadritos para definir más los pétalos y la parte de arriba y las hojas de cada una de nuestras flores. Entonces, como lo viste, yo las planché con la costura detrás de la tela oscura para que se defina muy muy bien la figura. Mira, lo que vamos a hacer ahora es vamos a ir armando nuestros blocs. Como en todos los blocs, no puedes estar pegando una pieza con una pieza y dejarlas de diferentes tamaños. Tienes que armar piezas que vayan embonando con otras del mismo tamaño. Mira, por ejemplo, esta tira va a ser una de nuestras piezas que vamos a formar, luego esta tira va a ser otra de nuestras piezas y esta va a ser otra de nuestras piezas. Pero para armar esta tira necesitamos primero pegar estas tres piezas, estas tres piezas y ya que las peguemos nos van a quedar de este tamaño del tallo y vamos a pegar al tallo del lado derecho, le vamos a pegar estas tres piezas ya pegadas y del lado izquierdo le vamos a pegar estas tres piezas ya pegadas. Entonces, lo que vamos a pegar nuestras tres piezas ya pegadas y ya que las tengamos bien planchadas nos venimos a la mesa para empezar a armar nuestros bloques. Asegúrate de que tus triángulos coincidan acá. ¿Cómo le vas a hacer? Bueno, los vas a poner uno sobre el otro, le vas a poner un alfiler justo en la costura y que te salga justo en la costura. ¿Te fijas? Y así vas a coser tu cuadro. Y luego estiras bien y los acomodas. Coses igual tus triángulos del otro lado, acá. Aquí no necesitas coincidir triángulos, entonces no tienes que poner alfileres, es nada más de coser piezas del mismo tamaño, esta con esta, con esta, ya que las unes, las pegas con esta, luego unes estas y la pegas con esta y armas tu tira. Entonces, cada bloc va a tener tres tiras. Vámonos a la máquina y empecemos a armar nuestras flores. Ahora, yo te recomiendo, no te lleves todo lo de arriba junto, no. Llévate a la máquina flor por flor para que no te vayas confundiendo. Si no, se te van a confundir todas las hojas y el acomodo que tú le hiciste al principio. Entonces, nos vamos a ir a la máquina y vamos a ir armando flor por flor y planchamos igual flor por flor y luego nos venimos a la mesa. Vámonos a la máquina para que me veas paso a paso cómo voy haciéndolo y tú lo hagas igual. Música 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 Ya cosimos nuestras piezas, nuestras tres tiras para armar nuestro bloc. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los vamos a pegar estos tres de cada flor, pero vamos a marcarlos. Mira, te explico primero. Te fijas cómo no te quedan exactos. Mira, te muestro aquí con mi sombra de mi mano. No te quedan exactos porque se van deslizando a la hora de coserlos. No importa porque son menos de un octavo de pulgada y ya vas a pegar tus piezas, ¿sí? Mira acá. Puedes cuadrarlos si quieres o si es el bloque de 12 pulgadas. Pero como este es bloque de 6 pulgadas, no les vamos a cortar estas diferencias porque son muy pequeños. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pegar esta, vamos a marcar esta parte de acá, la parte de arriba con la parte de en medio. ¿Cómo le vamos a hacer? Mira, aquí no tenemos que coincidir costuras. Por eso no te tienes que preocupar, pero sí te tienes que preocupar por coincidir esquinas. Entonces, esta esquina la voy a coincidir acá y esta esquina la voy a coincidir acá. Entonces, ya que las tengo, me queda centrada mi pieza y le pongo un alfiler en el centro. Esta pieza ya está marcada. Ahora la parte de abajo. Voy a poner, aquí tengo que asegurarme de que mi centro, mi tallo, quede justo en el centro del pétalo de abajo. Entonces, ese sí lo tengo que centrar muy bien. Mira, ¿te fijas? Y aquí le pongo un alfiler. Ahora sí me voy a mi esquina y la marco. Muy bien. Y acá también la marco muy bien. Para que no se me muevan. A la hora de coser, ya las hago coincidir. Te fijas como las pequeñas diferencias salen porque la pieza está acomodada al ras. Entonces, salen automáticamente. Tú vas a pasar tu cuarto de pulgada y ya no tienes que cortar tu pieza. Acá también. Mira, por ejemplo, te fijas como se ve como una ondita en esta. Lo que vas a hacer es que al coser la estiras un poco sin deformar y ya te queda justo. ¿Te fijas? Entonces, vámonos a la máquina y cosemos nuestras flores. Gracias. 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 Lo voy a cuadrar a seis un cuarto para que me quede bien bien derechita, pero le voy a quitar lo menos que se pueda. Lo que yo necesito en este caso, tú los puedes cuadrar, por ejemplo, dices, no, pues a mí me quedó un octavo de diferencia en cada uno, pero no los voy a juntar. No importa. Les pones su bies y los cierras. Como son hechos a mano, está bien. Pero si los vas a pegar, sí necesitan estar del mismo tamaño para que coincidan unos con otros. Entonces, mira, yo por ejemplo, aquí yo ya sé que si yo ya me voy a seis un cuarto, lo voy a cuadrar de este lado, ya me quedó bien derechito y ahora de este lado a seis un cuarto y acá a seis un cuarto, que esta línea está más recta que la de abajo. Entonces, aquí lo cuadro y aquí lo cuadro. Entonces, mi cuadrito ya mide seis un cuarto, perfecto. Y así voy a cuadrar, mira la diferencia, ¿sí? Me voy a cuadrar mis cuatro bloques. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a juntar nuestros bloques. Mira, voy a juntar primero estos dos y luego estos dos y luego los junto con estos. Marco mis costuras. Mira, si cosemos estos dos, tenemos que estar marcar nuestras costuras. Tengo una, dos, tres, cuatro. Entonces, yo marco mis costuras para asegurarme que mis flores queden bien derechitas dentro de mi bloc de doce pulgadas. Aquí está mi costura central. Pongo un alfiler adentro de la costura y me sale en la costura del centro. Luego, mi costura final, acá abajo. Y en el centro estiro muy bien sin deformar mi tela y me aseguro de que mis dos puntas de mis triángulos coincidan. Y así lo voy a hacer. Y el otro igual, coso mis dos tiras y luego las pego. Que para coser la de arriba con la de abajo, las únicas costuras que deben de coincidir son las del centro. Vámonos a la máquina. Vámonos a la máquina. Vámonos a la máquina. Espaljanos la máquina. 休 Compared a esta máquina en contra. Vámonos se han Pokei. Leyva el medio tejoque. La máquina. Sucias occupation con los parques. Lлавiante en el centro histórico. ¿ tomas? Dos que ganas de bueno, USE. Tienen que van a trabajar en tiempo. L trio LOVE, ya acabé mi blog mira qué lindos nos quedaron aquí lo que vamos a hacer ahora es cuadrar nuestra pieza como nuestros cuatro bloques ya estaban cuadrados aquí simplemente le vamos a quitar cualquier bombita que se le haga de desperfecto pero ya no le vamos a quitar tamaño a nuestro blog para terminarlo simplemente le vamos a quitar los excesos mira por ejemplo aquí de telas que se deslizaron o hilos pero básicamente ya está cuadrado porque nuestros cuatro blogs están cuadrados ahora ya que acabamos nuestro proyecto pues como te digo tú lo puedes hacer del tamaño que tú quieras de 12 y media pulgadas o de seis y medio no te tienen que quedar todos exactamente como yo te digo si te quedan un poco más chicos no importa los cuadras iguales lo que importa es que te midan lo mismo que tus otros blogs que tú vas a poner en tu pieza grande por ejemplo este me queda de 12 un cuarto yo lo voy a poner en una colcha donde yo necesito que todos mis bloques miran 12 un cuarto pero si este yo voy a hacer una carpetita no importa que me quede un poquito más chico el chiste es que me quede bien definido y bien bonito eso es lo padre del cuirte el patchwork que tú vas cuadrando y vas acomodando tus piezas para hacerlas coincidir unas con otras y así no te acabas tú tratando de hacer todo perfecto porque finalmente nos vamos un poco diferente cada quien en la cocida si tienes alguna duda no dudes en enviarme tus comentarios y con mucho gusto te la contesto si quieres que haga un vídeo en particular o un tipo de flor o un bloque avísame y con mucho gusto lo subo suscríbete a mi canal para que recibas noticias cada vez que subo un vídeo que es cada semana entonces este fue un proyecto más de norma maldonado para petit canal nos vemos la próxima clase y y y y y y y